¿Cómo se realiza la asistencia de un paciente quemado grave en un centro de referencia como es el Centro Nacional del Quemado? El Centro Nacional de Quemados es una institución que tiene ya más de 25 años, fundada en el año 1995, como un arreglo entre lo que es el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina, la Universidad de la República. En la asistencia de los pacientes quemados participan, por lo tanto, médicos docentes de las diferentes cátedras que trabajan en la asistencia del quemado, en particular la cátedra de cirugía plástica y de medicina intensiva. Yo soy médico intensivista y soy responsable del funcionamiento del CTI del Centro Nacional de Quemados. A través del Fondo Nacional de Recursos, que como ustedes saben es una institución que financia técnicas médicas complejas y es un centro de medicina altamente especializada que hace referencia en particular a centros que necesitan por el tipo de población y el tipo de patologías una alta especialización tanto desde el punto de vista tecnológico, técnico como desde el punto de vista de la formación profesional y los recursos humanos. En este centro se tratan pacientes grandes quemados y bueno, tenemos que definir lo que es un paciente gran quemado. El paciente gran quemado es aquel que tiene quemaduras que son producidas, es un tipo de daño de los tejidos que puede ser de la piel u órganos internos, un tipo de lesión que se produce por diferentes agentes tanto físicos como químicos y que esta quemadura a veces es de tal extensión y tal profundidad que deja de ser un fenómeno inflamatorio local como cuando uno se quema la mano con agua caliente donde genera rubor, dolor, calor y este fenómeno inflamatorio cuando el paciente tiene una extensión quemada muy extensa o mucha profundidad, pasa a ser un fenómeno sistémico en el cual hay un tipo de lesión en el cual el fenómeno inflamatorio sobrepasa lo local y pasa a ser un fenómeno sistémico en el cual hay alteración de la función de diferentes órganos y tejidos como el cardiovascular, el respiratorio, el renal y entonces estos pacientes necesitan un tratamiento intensivo que es un tratamiento en el cual participan muchas especialidades tanto médicas como no médicas, enfermería especializada, cirujanos especializados en quemaduras particularmente los cirujanos plásticos y médicos formados en la asistencia al paciente grave que somos los intensivistas, también participan en psicología médica, psiquiatría, anestesiología, fisioterapia y la participación de enfermería es fundamental que son aquellos compañeros que están prácticamente las 24 horas del día con estos pacientes y que son quienes muchas veces conocen mejor sus demandas tanto de los propios pacientes como de las familias y ellos son una piedra fundamental en el abordaje del paciente quemado grave entonces bueno, el tratamiento como les decía es multidisciplinario pero bueno, también es importante recalcar que en el proceso asistencial que hace referencia al manejo del paciente quemado el último eslabón es lo que se hace en el Centro Nacional de Quemados hay una serie de eslabones que suceden durante el proceso que es importante que la población general los conozca con el objetivo de disminuir el daño y también de evitarlo para el manejo global del paciente con trauma por quemaduras hay que conocer en forma adecuada la epidemiología nosotros en nuestro país tenemos algunos datos en relación a cuánto se quema los pacientes y cómo se queman también es fundamental lo que es la prevención de la quemadura conocer en detalle la fisiopatología, cuál es la biomecánica por lo cual los diferentes agentes tanto químicos como físicos generan daño conocer en forma clara el tratamiento y después la rehabilitación que es la última fase en la asistencia de los pacientes grandes quemados no nadal